crecimiento miserable con todo lo más preocupante en la caída brutal de la inversión un 24,8 menos que en 2022 en la más baja en casi 50 años está un 17,8 por ciento debajo de los niveles de pandemia en el cuarto trimestre la economía creció un 0,3 por ciento lo que nos salvó fue la administración pública defensa educación y salud tiene el aporte de la administración pública la cifra fue negativa el sector privado decreció por tercer trimestre consecutivo y está en recesión el consolidado anual es de 0,6 por ciento la cuarta peor cifra desde que tenemos estadísticas veníamos de crecer 7,3 por ciento en 2022 con todo lo más preocupante es la caída brutal de la inversión un 24,8 menos que en 2022 en la más baja en casi 50 años está un 17,8 por ciento por debajo de los niveles de pandemia y en el cuarto trimestre llegó apenas a la mitad del 21 por ciento el pib del promedio histórico la estrategia de la izquierda para matizar el grave panorama que ha sido central toda la culpa de las altas tasas de interés y en la junta del banco la república el banco hace lo que puede considerando que la inflación cerró el 9,3 por ciento muy por encima de la meta del 3 por ciento nos sobra recordar además que el gobierno es responsable al menos por parte de que la inflación no baje más en particular por el aumento de las tarifas de energía y en el precio de la gasolina que subió un 48 por ciento el año pasado de manera que hay que preguntarse los otros motivos por los cuales la inversión se desplomó aunque el grueso de los economistas prefiera evitar esta discusión todo parece indicar que uno de los motivos es la pero reforma tributaria de finales del 2022 la más voluminosa de la historia la tasa de tributación efectiva de las empresas en colombia es una de las diez más altas del mundo pues bien mientras que la economía apenas creció 0,6 por ciento en 2023 el recaudo de impuestos aumentó un 22 por ciento la nación recibió 278,9 billones en impuestos 50,5 billones más que en 2022 50 billones que salieron del sector privado para un gobierno que para rematar tuvo la peor ejecución presupuestal de inversión en una década y que administra muy mal con serios problemas de corrupción pobre gerencia altísima improvisación e inestabilidad muchos cargos en provisionalidad y bajísimos niveles técnicos y cambios constantes en los manuales de funciones para nombrar amigotes y conocimiento y experiencia otro gran motivo es la incertidumbre petro y sus ministros han probado una y otra vez su odio al sector privado y a los empresarios los ataques sumados a las reformas que el gobierno quiere aprobar en el congreso indudablemente estatizantes y contra el sector privado y a la atención política de los escándalos que acechan al gobierno y el enfrentamiento de petro con la justicia han creado un clima de desconfianza entre los empresarios y ciudadanos que frenan tanto la inversión como el gasto de los hogares si a todo ello se suma la creciente violencia en los campos y la desastrosa seguridad en las ciudades o el gobierno hace un giro radical y la apuesta en la inversión privada o el crecimiento seguirá siendo mísero y sin crecimiento suficiente sólo habrá más desempleo y más pobreza